¿Puede la Junta tomar decisiones sin consultar a los propietarios? ¿Qué hacemos ante un propietario que no paga condominio desde hace seis meses? Bueno, son dos preguntas. ¿Puede la Junta tomar unas decisiones sin consultar a los propietarios? La respuesta es depende, depende de cuáles decisiones. ¿Y la emergencia que pueda presentarse? Sí, en el artículo 18 de la ley están definidas cuáles son las competencias, las áreas de trabajo de la Junta de Condominio. Y la Junta sobre eso y sobre la marcha cotidiana. Bueno, se están acabando las bolsas negras de basura. Tenemos que hacer una carta consulta para comprar las bolsas, para renovar las bolsas negras. Se quemaron los bombillos. Se quemaron unos bombillos. Mira, hay que traer al electricista para que averigüe por qué se queman tan frecuentemente los bombillos del sótano 2. O sea, justamente están allí para resolver y para acometer la cotidianidad del edificio. Ah, que el ascensor está, se averió el ascensor y el presupuesto son 1.654 dólares. Bueno, sobre esa reparación hay poco que consultar, a menos que tengamos dos o tres presupuestos, o a menos que tengamos un proveedor que siempre nos da servicio. Pero si vamos a hacer una compra no prevista, si vamos a rescindir el contrato de la empresa administradora, si vamos a contratar una nueva conserje, esas decisiones sí tienen que ver con lo que se llama la comunidad de propietarios. Hay tres figuras en un condominio, Génesis. La comunidad de propietarios, la Junta de Condominio y la empresa administradora. La Junta de Condominio se elige y la empresa administradora se contrata. Y una vez al año hay una asamblea en donde la Junta de Condominio rinde cuenta, el administrador también, elegimos una nueva junta donde pueden haber miembros de la junta anterior, no hay ninguna limitación sobre eso, y revisamos si queremos continuar con esa empresa administradora. Eso todos los años debe ir a consulta. ¡Gracias!